Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para conseguir el pase a la final de la Liga de Campeones de Europa, el Bayern Múnich tendrá que revertir la ventaja que tiene el Barcelona, que consiguió el equipo culé en el partido de ida. Ganando 3 a 0 en conferencia de prensa, integrantes del Barça dejaron en claro que su equipo no va a caer en excesos de confianza por la ventaja que parece definitiva. Este martes los ojos de Europa y el mundo estarán puestos en un partido. Tras un contundente triunfo del Barcelona en la semifinal de ida, el Bayern Múnich buscará un milagro en el Allianz Arena. El conjunto español está a 90 minutos de eliminar a los bávaros, de eliminar de la Champions League a Pep Guardiola, el entrenador más exitoso del equipo catalán. Buscar un gol dentro de los primeros minutos de partido será de vital importancia, sin embargo no pueden descuidar ni un instante la saga, no hay margen de error. Una anotación más en contra sería prácticamente sentenciar la serie. Para resolver este problema, pensando en que tienes que ir adelante y hacer todo en 20 minutos, 25 minutos. Obviamente tenemos que atacar más de lo que hicimos en el Barcelona. Tan optimista es el ambiente que se vive al interior del Barcelona que los jugadores culés viajaron a Alemania en compañía de algunos de sus familiares. Además de la clara ventaja en estas instancias de la Champions, hay que sumarle el buen momento por el que pasen en la liga, en donde únicamente están a tres unidades de coronarse, además de la próxima final de la Copa del Rey. Atacar seguro y con diferentes formas y de maneras diferentes como hace cada partido. No tengo ni una duda, Pepe es un entrenador de ataque claramente, que siempre ha dominado la defensa y que a través del balón genera situaciones de ataque mayoritariamente y sufre muy poco en contra. O sea que me espero un Bayern a la ofensiva, como siempre he visto al Bayern de Pep, y nosotros haremos lo mismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.